Esa despedida, tu camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás. Será alguien que te habló y que te ofreció en cosas. Te dijo cosas hermosas y unas flores te mandó. Yo no te voy a detener, ese contato entre los ojos, si yo no me haces a mi corazón. Y esa desesperando hay a mi corazón. Y quiero ver amanecer, pero del otro lado de amanecer, pero de que se quede aquí para saber si yo sí conmigo. Y quiero ver amanecer, pero del otro lado de amanecer, pero de que se quede aquí para saber si yo sí conmigo. Tengo el alma cansada, la cosicia a bañarla, mi vida está cansada. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Aplausos! Adelante, la cosicia a bañarla, mi vida está cansada. De la sede de la noche cuando ayúdame, oíte de mí, y te perdí. Amante de esta noche, brillo de otras horas, solo he sido yo para ti. Amante de esta noche, tú te has olvidado, y que aún sigue vivo en mí. Amante de esta noche, espérate esta noche, me enamoraré yo de ti. Ya estoy muriendo, ya estoy mirando, ya estoy muy serio, ya me estoy quemando, ya me estoy muriendo. Ay, fuego, fuego, cuidado, fuego, como la mano me pierda, mira que me consumo. Ay, fuego, fuego, cuidado, fuego, tus ojos son tan lejos de hacer conmigo. Ay, fuego, fuego, ¡ah! Ahora te enfure más, top, 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 está, eso, 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 si los rompiste los rompiste los rompiste los rompiste los rompiste. Ay, Dios mío. Ahora te enfureces, amor. Jajaja. Yo estoy muriendo. ¿Eh? ¿Eh? Ay, o no.